Autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública en Benito Juárez establecieron un acercamiento con gerentes de diversas instituciones financieras a fin de fortalecer la vigilancia en las instalaciones bancarias, pues como es costumbre los asaltos se multiplican en estas fechas, pues la delincuencia se focaliza en las personas que retiran su dinero producto del aguinaldo, por ello a través de la policía auxiliar la dependencia municipal le compromete a robustecer la seguridad en sucursales bancarias, pero además habrá comunicación directa con los gerentes de los bancos garantizando la confianza de los cuentavientes, sobre todo en fin de año cuando las empresas acuden a retirar importantes cantidades de dinero para el pago de aguinaldos. Gracias por ver el video.